Porque Real Sociedad, de visita o de local, es un buen equipo, y lo ha demostrado. Y fueron superhéroes a Real España, Diego Reyes tuvo algunas, le colocaron allí para el cabezazo. Esta de Ronnie Martínez, miren la media vuelta, que pago dos veces. Increíble jugada. Pero miren la maniobra de Ronnie, miren lo que hace Ronnie. La domina y a la media vuelta le pega, no es un jugadorazo Ronnie Martínez. Y luego justo en la línea. Pero dos veces. Dos veces pegó en el horizontal, imagínate que caprichosa estaba la pelota. Respuesta al Real España con remate que Sandro Cárcamo controlaba, termina pegándole Eder Delgado. Otra más para Real Sociedad, aquí está Sergio Peña, miren el servicio. La va midiendo el Quim González, Alvarado llega, se va al piso. El auxiliar le marca la falta penal. Es el que tenía mejor ubicación. En las repeticiones nosotros no ubicábamos bien. Pero aquí, observe usted. Ahí está la lupa. Ahí está con el brazo y abajo, pero más que todo con el brazo. La vamos a analizar igual, la acción. Pero la marcó sin ninguna, sin tener ninguna duda el auxiliar. Ahí está el Quim. Y es que en el momento del contacto, además el plano no es el adecuado. El lateral que mostramos, creo que era el más adecuado. Y Ronnie Martínez va a vencer a Kevin Hernández, antes de la media hora de partido. Y quiero decirles algo, este equipo, no podemos decir que Real Sociedad es un equipo de casa. Este es un equipo que juega bien a donde va. Ha ganado de visita, sumó varios puntos. Fíjate que si revisas la tabla, este es un equipo que no recibe muchos goles. Trece goles. ¿Es el que menos goles recibió? Es el equipo, fíjate que ese es el dato. Este equipo, en el torneo fue el equipo con menos goles en contra. Siempre hemos calificado la defensa del Olympia como la mejor del torneo. Pero Olympia tiene un guardametas y una línea de cuatro, pero con gran solidez. Pero este equipo recibe menos goles. Bueno, no goles. Ahora, pregúntame cuándo goles ha marcado. 23 goles marcó. 23. Es el tercer equipo más goleador. Solo lo supera. El equipo más goleador del torneo es Motava. Es Motava con 27. Sí. Pero recibió 23. Exacto. Y no sacaba buenos resultados. El fútbol es equilibrio. Hay que meter goles, pero hay que defenderse también. Y quiero hablar de este Real Sociedad, porque ya hablaremos del Real Español también, porque hay que destacar lo que ha hecho este equipo. Este equipo es el ejemplo de lo que puede hacer una estructura que se organiza bien, que ficha de una manera adecuada, que contrata a los jugadores que necesita y que logra encontrar el técnico adecuado también, porque tenés que encontrar el técnico adecuado, tener ese tacto para hacerlo. No siempre te sale bien, pero aquí ha salido bien. El Real Sociedad es, para mí, ejemplar en este torneo. Es ejemplar. En casa, este equipo solo recibe cuatro goles. En casa, solo cuatro goles. Ese es el análisis que podemos dar al final. El buen resultado. Y lo decíamos en unas ocasiones anteriores. El tema de el haber acertado con el entrenador, Mauricio. Decíamos de la habilidad de la Junta Directiva que acierta con el entrenador. Contó y algunos cuestionamientos que se daban, pero lo tenemos que decir ahora. Cuando vimos que este equipo inició el torneo ganándole al Motagua. Así es. Y termina el torneo de las vueltas haciendo dos buenos partidos. Todavía. Contra el Olympia, que hizo un gran partido, sometió Olympia a fuerza superior. Sí. Y lo terminó en el momento muy grave. Estaba continuando. Es un equipo que, durante el torneo, mantuvo una muy buena regularidad. Iniciando, ganando y terminando. Y terminando, ganando. Y jugando bien. Ahí es el gol de Osman Melgares. Interesante esta jugada porque Kevin lo estaba deteniendo todo. Recién había logrado detener. Todo llegaba. Todo lo detenía Kevin. Pero aquí ya no pudo porque Melgares... Lo cruzó. No, un zurdazo, pero imponente. Y la anotación. Que puede estar Real Sociedad en la final. Por supuesto tiene las posibilidades, pero realmente puede estar. Y yo les digo, sí. Sí. Definitivamente. Así como está jugando Real Sociedad, sus posibles rivales en semifinales, cuáles son.